¿Por qué los antiguos egipcios reverenciaban a los gatos? El Antiguo Egipto destacaba como una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, con una religión única según los estándares modernos. Una de las características más intrigantes de su sistema religioso era la reverencia hacia los gatos. En este vídeo, exploraremos detalladamente esta práctica y otras creencias religiosas egipcias. En el Antiguo Egipto, se valoraba y respetaba a los animales de diversas formas. Cada especie tenía un simbolismo específico. Por ejemplo, los hipopótamos simbolizaban la fertilidad, mientras que los cocodrilos representaban el poder y eran asociados con varios dioses en la religión politeísta de la época. La representación de los dioses egipcios a menudo incluía cabezas de animales sobre cuerpos humanos. Los gatos eran una presencia omnipresente en el arte del Antiguo Egipto. Incluso la icónica esfinge, uno de los monumentos más emblemáticos de la historia egipcia, tiene cabeza de gato. Sin embargo, es crucial entender que los antiguos egipcios no adoraban literalmente a los gatos ni a ningún otro animal. Más bien, veían a estos animales como símbolos de divinidades. De esta manera, los gatos no eran los propios dioses, sino representaciones físicas de ellos. Algunos historiadores sugieren que la fascinación egipcia por los gatos no era una adoración en sí misma, sino más bien una veneración hacia lo que esos animales representaban en su cosmovisión. Independientemente de si esta fascinación puede ser etiquetada como adoración o no, los gatos desempeñaban un papel crucial en la cultura del Antiguo Egipto. Se cree que los gatos también tenían un lugar en el más allá egipcio, ya que numerosas momias de gatos se han encontrado junto a las de humanos y faraones. La momificación, un proceso reservado a la élite egipcia, evidencia el estatus especial de los gatos en la sociedad de la época. Veamos ahora cómo interactuaban los antiguos egipcios con estos felinos y qué podemos aprender de ello. Es un error común creer que los gatos fueron inicialmente domesticados en el Antiguo Egipto, cuando en realidad se piensa que este proceso ocurrió miles de años antes. Sin embargo, la asociación de los gatos con Egipto puede haberse dado debido a su capacidad de autosuficiencia y su conexión con los humanos, lo cual era fascinante tanto para la élite como para el pueblo egipcio. Los gatos se convirtieron rápidamente en mascotas populares, lo que llevó a un aumento en sus poblaciones. Tener un gato no solo proporcionaba compañía, sino que también era beneficioso para el propietario. En un entorno donde las plagas eran comunes y peligrosas, como las serpientes venenosas y los escorpiones, los gatos desempeñaban un papel crucial en el control de estas plagas. De hecho, según algunos historiadores, eran el método preferido para este propósito. Las casas con gatos se consideraban libres de plagas, lo que llevó a asociar a los gatos con la limpieza. Esta conexión se refleja incluso en textos mortuorios egipcios antiguos, donde se muestra a los gatos protegiendo a la deidad del sol, Ra, de una serpiente conocida como Apophis. Los antiguos egipcios consideraban a los gatos como animales dotados de características deseables, especialmente su limpieza y su agudeza mental. Eran vistos como seres inteligentes y rápidos de pensamiento, incluso superiores en este aspecto a los humanos. Su ferocidad también era admirada. Los gatos son hábiles en defenderse de todo tipo de peligros. Sus métodos de caza meticulosamente planificados eran vistos como símbolos de cómo los egipcios concebían su propio ejército. Es por eso que se pueden observar símbolos de gatos en los uniformes militares de varios países antiguos, ya que los soldados egipcios veían a sus enemigos de la misma manera que un gato ve a su presa. Además de su destreza en la casa, los gatos representaban de manera inesperada la fertilidad en el arte egipcio antiguo. Se puede ver a menudo a gatos sentados debajo de las sillas o al lado de mujeres. Según Julia Troche de la Universidad Estatal de Missouri, esto reflejaba la conexión entre los gatos y las mujeres, así como con la fertilidad en un sentido más amplio. Esta asociación podría derivarse del hecho de que los gatos pueden tener camadas grandes y eran extremadamente protectores con su descendencia. Los gatos se convirtieron en símbolos para los antiguos egipcios, en parte debido a la influencia de la realeza egipcia, que actuaba como los influencers de Instagram de hoy en día. La realeza no solo tenía poder político, sino que también establecía tendencias para la gente común. Así, cuando los plebeyos observaban cómo la realeza trataba a los gatos, también comenzaron a adoptarlos, lo que contribuyó al estatus especial de los gatos en el Antiguo Egipto. Además de ser animales populares, algunos gatos eran adorados como deidades. Una de estas deidades fue Maftet, una deidad egipcia con forma de guepardo que se consideraba protectora de Ra y símbolo de la justicia y el orden en la sociedad egipcia. Otra diosa felina era Bastet, representada como una mujer con cabeza de gato. Inicialmente representada como una leona, con el tiempo su imagen se asemejó más a un gato y era vista como una versión más gentil de Sekhmet, una deidad solar. La influencia egipcia en la veneración de los gatos se extendió a otras culturas y regiones, como el Medio Oriente, donde todavía se respeta a los gatos de manera similar. Incluso en las religiones modernas como el Islam y el cristianismo, los gatos son considerados animales limpios y puros, lo que demuestra la perdurabilidad de su popularidad a lo largo del tiempo. En resumen, los gatos han sido una parte importante de la cultura y la religión egipcias, y su influencia ha trascendido fronteras y ha perdurado hasta la actualidad.